Dulce Venganza, para ti Te he esperado tanto este momento Y por ti te tengo frente a frente Fracasar y con remordimientos Vienes a decir que te arrepientes Aunque la venganza siempre es dulce Y aunque solamente te burlaste Y que te viste a la prisión te puse Y otro amor borró tu amor farsante Si pensaste que siempre te iba a llorar Ya es muy tarde y no puedo tener piedad Yo te amaba, ahora solo lástima me das Si pensaste que siempre te iba a llorar Ya es muy tarde y no puedo tener piedad Que ironía, ¿en dónde se quedó tu vanidad? Y gózalo hoy aquí En Titán y sus amigos Con Juan Hernández Para ti Dulce Venganza No te iba a esperar toda la vida Pues ese papel me queda grande Esta vida no es para sufrirla Y menos por alguien que es un fraude No estás en mi lista de fracasos Solo en mi de malas experiencias A ti ni te odio ni te amo Te puedo ofrecer mi indiferencia Si pensaste que siempre te iba a llorar Ya es muy tarde y no puedo tener piedad Yo te amaba, ahora solo lástima me das Si pensaste que siempre te iba a llorar Ya es muy tarde y no puedo tener piedad Que ironía, ¿en dónde se quedó tu vanidad? Y esto es Vanieva Y esto es Doña Doña Si pensaste que siempre te iba a llorar Ya es muy tarde y no puedo tener piedad Yo te amaba, ahora solo lástima me das Si pensaste que siempre te iba a llorar Ya es muy tarde y no puedo tener piedad Que ironía, ¿en dónde se quedó tu vanidad?